Daya Nueva, la Daya Buena, el pequeño Vaticano. En el escudo salen tres peras. Molaría que en el de Daya Vieja hubiera tres manzanas, por eso de que las peras no se pueden juntar con las manzanas. El verdadero motivo de que salgan tres peras en el escudo es que si vas al ayuntamiento y quieres que te atiendan, te sientas y tres peras. Pues este es el mejor chiste del vídeo. El barrio de la Puebla de Rocamora, antes era un barrio independiente, Daya Nueva se lo apropió, o como se dice oficialmente, lo anexionaron. En 1974. Que fue como... Mira para la ermita, mira para allá, mira para allá. Mira para la ermita, mira un momento. Y, fam. Hacen un certamen nacional de poesía, que es referente en España, y que vaya por la edición Li. Y el premio son 1200 euros. Daya o Daya Nueva. Raro es que aquí llueva. Aunque a veces viene una dana y cae agua tarde, noche y mañana. El premio me lo pasáis por Bizum o paso la cartilla por el cajero de la calle Mayor. Patagorda. En las categorías inferiores de voleibol femenino, han sido campeonas un puñado de veces. Como te metas con la Daya, te levanta una así para arriba, llega la otra, te mete un salmentazo así para abajo, que te están pitando los oídos, hasta que te comas el cosirico con pelotas del Día de San Miguel. Hay filas de casas que se repiten. En Navidad tienen sus propios villancicos. Divino el niño Dios, no nos olvides, no, hasta el año que viene, niño amado, aguárdanos. El Pérez más rico que hay era de Daya Nueva. ¿Florentino? No, 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 no. El ratoncito Pérez. Ese es bastante rico. No, hombre, José Ringo Pérez, el que le dio nombre al campo del Hércules. También está muy ligado a Daya Nueva, Migueli, el que fue defensa del Barça en los años 70 y 80. Es de esa época en la que o pasaba el jugador o pasaba el balón. Es que, como toques a la Daya, entre las de voleibol y Tarzán Migueli, sales del pueblo baldado. Los malhechos. Hay filas de casas que se repiten. Daya Nueva, la Daya buena.